Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida hoy ya me has arrancado mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna soledad pasan las horas y el minutero mueve la pesadilla de su lento tic-tac en la doliente sombra de mi cuarto he de esperar tus pasos que quizás no volverán a veces me parece que yo detiene en su andar sin atreverse luego a entrar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando en su visión semilla en mi corazón en la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar son un desfile de estar que me contemplan con burlón con una caravana interminable que se hunde en el olvido de su mueca espectral se va con ella su boca que era mía solo me queda la angustia de mi mal en la doliente sombra de mi cuarto he de esperar tus pasos que quizás no volverán a veces me parece que yo detiene en su andar sin atreverse luego a entrar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión semilla en mi corazón y que al desvanecerse va dejando en su visión semilla en mi corazón y que al desvanecerse va dejando en su visión semilla en mi corazón